Hola que tal a todos, bienvenidos aquí a su canal Betty Golf, les recuerdo que yo soy Betty y los invito a que se suscriban aquí abajito y le piquen a la campanita o la activen para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video y así lo puedas ver de manera inmediata o bien no se te pasa que acabo de subir uno, hoy se me ocurrió hacerles este video debido a que por ahí tengo un video ya de hace tiempo de hecho creo que hace como un año y el cual trata de perfumes del cual me arrepentía haberlos vendidos ya saben de repente hay una urgencia y bueno de alguna manera bueno o malo el tener perfumitos sacan de apuro, ustedes han visto que últimamente ahí en mi grupo de Facebook he estado publicando también así como en mi página de Facebook que por cierto por aquí se las dejo también para que me sigan y también en mi Instagram y bueno han visto que precisamente estoy ofreciendo incluso hasta paquetitos de varios perfumes a muy buen precio ya con envío pero bueno esto pasa a veces y bueno pues hay que aprovechar las oportunidades cuando se requiere y cuando se necesita dinero entonces hace un año precisamente hice este video en el cual mencionaba y les mostraba los perfumes que me arrepentía de haberlos vendido y bien por ahí hace poco me comentaron en ese mismo video y se me ocurrió bueno ahora darles la noticia de cuáles he vuelto a tener que había vendido pero que pude tenerlos de nuevo y enseguida se los voy a mostrar no se vayan bueno para comenzar aquí yo les voy a dejar el video ese que les comento pero les voy a mencionar que son 4, 4 perfumitos que en ese momento me había arrepentido de haberlos vendido y ahora les tengo de esos 4, 3 he podido obtener de nuevo y se los voy a mostrar el primero es este de Lady Love ya lo pude comprar de nuevo hace poco tengo poquito con el yo creo que como un mes un mes y medio a lo mucho es por eso que no no lo he usado bastante está nuevecito prácticamente y este les comentaba en el video precisamente ese que les menciono que este me lo habían pedido y bueno me quedó mala chica entonces lo ofrecí precisamente para poder reponer lo que yo vaya lo que se pone al momento de hacer un pedido como saben soy fullerete entonces pues lo publiqué y una chica me lo compró no lo había olido hasta que casi cuando le iba a enviar Loli le pedí permiso y me encantó dije no puede se me lo hubiera quedado pero ya estaba vendido entonces es un perfume muy rico déjenme decirles que tiene notas de violeta como también manzana es totalmente floral más bien se manifiesta más lo que es lo que son las notas florales la violeta pero son esos perfumes que huelen delicioso que parecen jabonosos limpios también riquísimos me gustó mucho a pesar de ser un poco digamos de repente como que algo potente es muy ligerito es muy suavecito son de esos perfumes que están constantemente como si fuera un atomizante no un aromatizante que constantemente está haciendo presencia en ti y me gusta mucho me gusta porque es suavecito es muy digamos de esos que levantan elogios también porque es un perfume como que muy neutral muy universal como que a todo mundo le gusta este se llama lady love no me acuerdo si ya les dije y es de la marca fuller está además que es súper económico está como en 149 pesos aproximadamente realmente le encuentras muy muy económico a veces hasta lo puedes encontrar hasta en 80 pesos según la oferta y la temporada en que esté pero este me gusta demasiado no he hecho reseñas se las voy a hacer pronto no creo que si la tengo por aquí se la dejo ya me acordé que si la hice y es delicioso es realmente un aroma muy sutil muy rico muy 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 femenino también muy así también muy casualón delicioso eso sí me parece más ideal para los tiempos de calor ahorita que ya está fresquecito realmente lo siento muy vaya muy fresco para esta temporada pero sin embargo es muy rico como para dormir por ejemplo también sería exquisito y su presentación me parece que es de 100 mililitros y vean hasta su presentación está bellísima el tono de la botella es lindísimo es totalmente un tono violeta y bueno bien el siguiente también les mencionaba de uno que me gustaba porque es de mis notas preferidas de mis notas favoritas de lo que son los perfumes y estoy hablando del del balina ese de éxica este mi amiga y me hizo el favor de enviármelo me lo regaló ella sabía que me gustaba porque le comentaba y bueno a mí yo encantada y agradezco súper agradecida porque realmente no tengo donde comprar éxica bueno hay un lugar pero no voy mucho por allá y bueno cuando ya estoy por acá con mil pedidos es cuando voy para allá pues ya no puedo entonces me encanta porque es un vainilla muy rico con notas un poco maderosas un tanto floral por ahí una notita floral pero el vainilla es sencillamente exquisito no puedo decir si es un vainilla dulce es un vainilla como si fuera de repente así cuando lo lanzas es como si fuera el líquido que usas el vainilla para cocinar un tanto similar pero dulce es decir lo sientes muy natural el vainilla y a mí me gusta hay gente que no le gusta tan vainilloso y bueno a mí me encanta idealísimo para estas temporadas de ya frescas de airecitos de frillito ideal para ello porque es un tanto cremoso entonces me encanta incluso lo que es su atomizador me gusta este tipo de atomizadores porque siento que lo hacen ver como que más cremoso como que dan la idea de que es un perfume cremoso se ve más claro en lo que es la pantalla pero es cremita cremita y se ve como si fuera un dulce cremita y me encanta realmente me encanta y me parece también femenino ideal también para noches para escenas con tu pareja muy muy ideal me parece también un tanto romántico a mi parecer entonces bueno este lo conseguí gracias a mi amiga y déjenme decirles que su precio aproximado me parece que es entre 250 y 400 entre esos precios realmente no recuerdo mucho déjenme decirles que ahorita me quedé sin internet en el momento que estoy haciendo este vídeo entonces no pude checar muy bien los datos precisos pero aproximadamente está entre esos precios no es muy caro y la duración de éste es buena es moderada según recuerdo no es mucho pero si es moderada es decir no te deja desear para más tiempo o sea está bien una duración buena digamos y por último les vengo a mostrar el último que obtuve no el segundo que obtuve el primero fue el vanilla y el segundo fue éste y es el rose blossom este se los acabo de mostrar en el vídeo pasado en donde menciono los perfumes de segunda oportunidad y bueno pues precisamente por esa segunda oportunidad más bien al recordar y querer dar una segunda oportunidad lo pedí ya les conté la historia en el vídeo pasado y bueno no les voy a hablar mucho de éste porque recién se los acabo de mencionar y aquí voy a dejar el vídeo tanto de lo que es la reseña como también del vídeo pasado para que quienes no lo han visto que digan pues de qué habla bueno se den una idea y sencillamente de hecho lo traigo ahorita este me lo puse desde temprano y es exquisito realmente hacía mucho que no lo usaba así bien bien y realmente es muy muy rico déjenme decirles para quienes dicen que es un aroma feo porque hay muchos no les gusta porque no es un rosa clásico que tú hueles a rosas muy niña pues muy tierna no es un rosa como con limón un rosa marcado un rosa un tanto hasta cítrico podría decirse combinado con madera es muy rico este perfumito déjenme decirles que a pesar que al principio se puede oler un poquito como intenso como que muy tal vez no muy de muy agrado vaya de mucho agrado si les puedo decir que después se suaviza y da una sensación bien rica realmente hoy estoy disfrutando mucho este perfume porque hacía mucho que no lo usaba así bien y ahorita estoy así como que redescubriéndolo de nuevo y me encanta me encantó me da lastima la botellita porque vean pues va bajando y como es muy intenso la botella es totalmente transparente entonces el rojo es muy intenso se ve mucho se ve mucho que va disminuyendo y bueno me apena y me da no sé qué pero bueno esto tiene que acabarse y bueno lo voy a hacer seguramente voy rápida cuando lo vendí lo vendí al tope porque no me gustó para nada cuando lo compré por primera vez pero bueno en esta vez si voy rápido voy arrasando y bueno pues aquí hay que ver hasta dónde llego su precio es aproximadamente 700 pesos y bueno lo encuentras en yapra y bueno como pueden recordar de aquel vídeo el único que me queda por volver a tener es el de una una intenso de natura por ahí ya sacaron me parece ya hay como tres cuatro lunas y pues ni modo ya me quedé atrás ya después en algún momento lo tendré realmente ya no tengo mucha intención de tener eh ese 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 perfume ahorita lo que quiero comenzar ya se los he dicho muchas veces el jamba y bueno ahí estoy ahorrando poquito para comenzar algunos perfumitos de ellos y bueno pues esto es todo por el día de hoy aquí dejen ustedes cuáles han vendido y cuáles han obtenido de nuevo porque híjole aunque parece que uno no nos duela por ejemplo ahorita que yo estoy vendiendo perfumes de mi colección completamente de mi colección luego les voy a hacer la actualización de mi colección eh ya quitando los que vendí y etcétera y este pues si se disminuyó bastante digo si se llega a sentir y luego pues si llegas a sentir bellito porque yo acabo de vender lo que son era el el todos los kitis toda la colección kitis incluyendo my melody y también el de lola iba junto pues se me fueron si bien no eran unos perfumes que me ponía de hecho iban nuevecitos prácticamente eh pues el tenerlos ahí como que te 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 los estiman no entonces de alguna manera u otra eh los perfumes que te van llegando pues van siendo parte de ti pero bueno ya me extendí yo les agradezco mucho por verme nos estamos viendo después ¡Gracias!